buenas amigos bueno aquí están estos ya tiene ha visto la gallina ha visto la gallina ya le pica ya se acabaron las relaciones lo que pasa que bueno mientras le pique sólo por la comida no pasa nada porque al tener varios cubos de comida ahora porque le estoy echando mira la semana que viene la semana que viene los la semana que vienen los aspartos ya o sea los aspartos le saco la gallina de aquí ahí trae el plumón de las palomas para que... para que... con el plumón con el plumón ahí hay gusanos ya veis como corren por ahí ya veis como corren supongo que en el momento se den cuenta ya hay alguno ya hay que se han dado cuenta todavía necesitan los gusanos hasta que no estén sobre todo los pequeñajos estos los que andan más pequeños estos si necesitan los gusanos vale pero están... ahí hay uno que está súper grande ese ese está súper grande tiene una altura ha dado un cambio en una semana bueno una semana bueno algo más de una semana la otra vez le grabé a media hora de semana bueno o sea que he dicho que tiene 47 días de vida sí he dicho 47 días pero bueno igual tienen 50 o 52 por ahí no lo sé oye que... que ya he perdido bien la cuenta pero bueno que mal da vale vale el problema es que la gallina ya... la gallina ya... jajaja pues no se ha enterado que aquí hay gusanos si no mira allí allí todavía hay detalle eh ahí había un gusano grande un tenebrio de eso y la gallina se lo ha dejado quitar por el perdigón se ha dejado quitar en el sentido de que... de que lo tenía ahí en el labio y... y ha venido el perdigón la ha picado y ella se lo ha permitido no lo ha picado ¿me entiendes? tiene... rebatos tiene pequeños arrebato de querer picarle ya veis ahí... ahí le ha picado a los gusanos y se los ha dejado eh... ¿ha visto? todavía anda entrepinta... jejeje o es entrepinto y va de moro bueno ahí anda no ahora ya se los está comiendo descaradamente pero no le pica a ellos es que mientras los perdigones tengan un enemigo en tren común no se pican entre ellos aquí de la cuestión está en que la gallina le dé un paso más y los persiga a picotazos entonces ya sí que... me cogen miedo se van para el fondo se van para allá para el fondo y morirían de... por falta de comida a ver que si es un día no pasa nada pero si es una semana pero bueno yo creo que no eh... y ya... pequeñado... está entretenido te estás perdiendo todo colega te estás perdiendo... jejeje te estás perdiendo todo bueno, están grandecitos y no se han picado ni nada, así que ya con el plumón y a ver si hay suerte la gallina me los si no, la saco después de después que grabe el vídeo y la observe y ya como no hay no le echaré comida observaré, si no le pica pues no pues no la saco o sea, una cosa es que que cuando yo le echo el gusano vaya corriendo y se quiera quedar ella con él y otra cosa es que lo persiga no ve, ahora están ahí todos y ella no quiere que le quite la comida de la boca pero pero le permite que estén ahí cerca lo cual quiere decir que con eso me vale a mí porque luego cuando llega la noche pues como la gallina se acostarán todas juntas ya ya no habrá rivalidad vale y eso es todo señores le tengo que echar el pequeño bueno 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 señores aquí está la gallinita la he traído porque porque estaba la entorra ahora le toca pelear con sus hermanas eh como agacha la cabeza diciendo a ver que os respeto como antes han estado pues a ver 50 60 70 70 días 70 días 70 días o dos meses han estado sin meses pero son hermanas ya veis no como la mea somete es que no tienen donde escaparse antes se ha sometido se ha saltado aquí se ha metido ahí pero la he sacado porque prefiero que se someta delante de mí para que pues si la cosa va más que la tenga que poner aparte pero no ya está ¿no? ya veis estas dos estaban crucas he tenido que poner nidar en donde ponen los huevos bueno tenía otro ahí pero ese estaba ahí y lo he tenido que poner boca abajo para que nada ya está sumisa el año que viene el año que viene esa la negra esa no sé si se echará pero el año que viene si se echa no se le ocurrirá picarle a los perdigones porque sabrá que en el momento que le pica a los perdigones vendrá aquí con las demás y se tendrá que someter a las demás por lo tanto procurará no picarle para que para que no la traiga aquí ya veis visto ¿no? y esa esa que está por encima de esa la negra esa es la última mona de aquí del gallinero pues bueno todavía no la ha picado fuerte esa se acercó antes pero todavía le tiene que dar un repaso esta estas dos ya le han dado un repaso estará ahí estará sumisa unos minutillos no sé 15 10 minutos sometida sin dar castigo y luego empezará a andar por donde no estén estas dos y luego ya pues empezará a andar normal esto es así ¿vale? no penséis que esto va a ser un acoso permanente no, no esto es simplemente hasta que esas dos le queden claras de que las que mandan en este terreno en este espacio son ellas y esta cuando coja algo de confianza que no es de un día o dos empezará a someter a esa porque esa estaba debajo a no ser que esa ahora al estarla aquí de más tiempo esa como está aproveche y se quede encima pero si se queda encima será hasta pues eso 15 días ¿no? esa procurará procurará esta Laura tranquila pero bueno ahí se ha escondido ya habéis visto que se ha escondido no es porque porque quiera ponerle es porque prefieren no estar a la vista de estas dos bueno señores así son los animales allí como los perdigones tienen debilidad pues ella se ha querido ponerse encima de ellos y bueno pues la he tenido obligado a traerla no sea que me encuentre algún perdigón muerto así que y los perdigones pues nada a ver qué pasa a ver si la semana que viene ahora daré dentro de un rato daré una vuelta por allí posiblemente posiblemente esta noche antes de acostarse formarán formarán una escandalera quiero decir empezarán a picar a pilar a pilar para buscar para que a ver dónde está la madre dónde está la madre para acostarse juntos los animales son así o sea no se acuerdan de que le estaba picando la madre que se la he sacado por su bien ellos solo saben que toda la noche desde que nacieron se acostaba con la madre y ahora de repente la madre no está y entonces van a pilar van a pilar hasta que se acueste y mañana por la mañana cuando se levante pues volverán a pilar pero bueno hasta que empiecen las marchas y luego ya a las 10 de la mañana por ahí pues se acordarán cuando levanten cabeza en vez en cuando pues se acueste se acueste se acueste a la madre Gracias.